Estamos para ir de aquí para la playa directamente. Pues sí, todavía hoy puse en las historias, sugerencias, dudas o demás. Y creo que fue Anita Lux Veraniegos. Te lo decimos, Anita. Sánchez Vandal. Hubo por ahí otra que dijo sorteo. Bueno, venga. Ahí se viene el sorteo. Habrá un sorteo en breves. Venga, habrá un sorteo en breves. Tengo que pensármelo. Es que es un poco difícil el tema de los sorteos. No os creáis que es bastante complicado. Hay que pensar, sí, hay que pensar. Sí, hay que pensarlo y tenerlo muy bien atado y demás. Entonces, bueno, es complicadito. Sí, además ahora que la gente copia las cuentas. Es que sí, a mí me parece un poco arriesgadito. Participar en sorteos y etiquetar gente es un poco... Sí, sí, sí. Luego hackear las cuentas con el tema de los sorteos. Cuidadito, las que participáis mucho en sorteos. Cuidadito, ¿eh? Porque a mí me pasó con un sorteo de un restaurante. Empezaron a mandarme mensajes chungos para hackearme la cuenta. Y es complicadito tener cuidado el tema de los sorteos. Y a mí yo lo denuncié. Sí, sí, yo denuncié cuentas. En Pideface. Sí, sí, yo denuncié también cuentas. Como que era ganadora y tal. Yo solo sorteo en restaurantes, la verdad. No sé por qué. Yo en ropa. Pero eso, porque... Pero... Cada uno... Yo en ropa. Lo que pasa. Yo en ropa no necesito hacer un sorteo. Participar en uno de ropa. Pero sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Por eso soy un poco reacia al tema de los sorteos. Porque me da un poco de miedito. Pero bueno, ya haré alguno. Haré alguno. Ay, me acuerdo una vez que hice un sorteo telefónico. Se colapsó el teléfono. Te mato. ¿Cómo hagas un sorteo telefónico? Fue en directo además. Qué risa pasamos. Qué risa pasamos. Bueno, en fin. Como en la tele igual. ¡Llamar ahora! Se colapsó el teléfono. Bueno, qué risa. Bueno, en fin. Aquí estamos. Vídeo de sábado. No sé qué día soy, tío. 20 de mayo. 20 de mayo. Que hoy es el cumpleaños de mar. Y como cumpleañera que es, hoy va a trabajar todo el día. Esto lo celebro así. Y va a hacer vídeo por la mañana conmigo y por la tarde también. Soy tan feliz aquí. Ceci, vuelve. Es mi regalo de cumpleaños. Trabajar todo el día. En fin, bueno. Vamos a sacar algo más caerá por ahí. Vamos a sacar, nada, dos looks. El que yo llevo y el que Matt lleva. Sí, porque nosamos dos. Nosamos dos. Ella y yo. Sí, sí. Está todo en la página web, lo que vamos a sacar en el vídeo. Y antes de todo, que bueno, visualmente ya nos veis vestido y túnica. Ahora explicamos composición y los colores que hay. Pero antes de todo os quiero enseñar que han llegado bañadores de compañía fantástica. Son como los del año pasado. Bueno, es como el del año pasado porque solo he pedido uno. Y está muy guay porque la licra para las que ya tenéis uno está súper guay porque la licra es muy gordita de la que recoge y es doble tejido. Esto es sujeta y es súper duradero. La parte de adelante tiene refuerzo para el pecho. Para el pecho sí sujeta. Sí, porque tiene fuam por dentro. Y la gomita esta que recoge el pecho por abajo. Eso es. Y tiene una goma por debajo del pecho que lo que hace es sujetarlo un poco. El tiro es un poquito alto pero no demasiado. Porque de hecho se lo cogió el año pasado mi suegra que le queda divino, divino que es Muris. Y quiero decir que una persona mayor no quiere el tiro muy alto y le queda muy guapo. Sí, es guapo. Tiene corte muy bonito. Sí, talla normal. Yo llevo una talla S que soy 93 de contorno y 93 de cadera. Soy una 36-38. Hay S, M, L y X, L. Si no me equivoco, de S a X, L. Color único que es este naranja con floritas y 39,99. Y lo mejor de todo, que a mí esto me encanta, que ya lo sabéis, se pueden quitar los tirantes. Porque si os apetece pasear por la playa... S a X, L, sí señor. No os tienen por qué quedar las marcas y podéis quitar el tirante. Y como tiene bastante refuerzo en la zona del pecho, no baja. Luego también tiene un poquito de frunce aquí en la zona de Caderil. Que lo que hace es así como un poco esbelto. O sea, hace un poco más esbeltas, ¿vale? Y tiene bastante forma el culete. O sea, no es muy escotado. Está muy bien. En la página web podéis ver a la modelo. A mí no, ¿eh? Ya bastante que hice yo. Con el de aire retro también. Sí, con el de aire retro. Que por cierto, lo llevo a la piscina. Hoy todavía lo llevé, el de aire retro. Que por cierto, van a sacar, los de aire retro van a sacar bikinis. En cuatro estampados, me parece. En cuatro estampados. En cuatro estampados. Con su bolsita. Y creo que es un bikini muy, muy sencillo. Sin fan ni nada, ¿vale? Es, no sé, creo que lo publicó. No me acuerdo ahora mucho. Es bravita de atar y parte de arriba de triángulo. Bravita de atar y parte de arriba de triángulo. Súper sencillo, ¿vale? Y estamos cogiendo ya reservas. Lo que no sé es el precio. Seguro que lo ha puesto en sus redes sociales. Vale, y luego queda también el trikini. Este de leopardo. Que queda solamente una talla L. Que sería por una 42-44. Porque de talla bien, ¿eh? Y también tiene mucho de la licra. Es divino. O sea, no os podéis imaginar la licra que tiene. O sea, es maravillosa. Y tapa estratégicamente perfecto. O sea, no sé. Todo lo que tiene que tapar porque es la bravita. No sé lo que acabo de decir. Es la bravita alta. Pero seguro que me entendisteis. Tapa hasta el ombligo. Tapa un poco la chichilla de aquí lateral. Luego tiene aquí fuang en el pecho. Y por la parte de atrás sujeta bastante. Y luego el nudito bien. Lo podéis dejar ahí o atarlo al cuello. O sea, es un trikini espectacular. Sobre todo el tejido, ¿eh? Y es de goa-goa. Este es de 62-99. Y solamente queda una talla L. Y repito, este 39-99 para las que os acabáis de conectar. S-A-X-L, talla normal. Y solamente hay este color. ¿Vale? Que es súper favorecido del guapo. Súper bonito. O le podéis poner un vestidito de estos que llevamos encima. Y ala, de vacaciones. Y pista. Vale, vamos a la novedad. Vestido... Vestido kaftán. Bueno, ya sabéis que kaftán, pues... A los vestiditos así de verano. Así muy... Muy de vacaciones, ¿no? Por así decirlo. Solamente ha venido en dos colores. Es talla única. Tiene de lado a lado, ¿qué era? 52. No, más. ¿Más? A 52 era la... O sea, no tiene el corte. Vale. Ese es un poquito más. Este de lado a lado habíamos medido 62, creo, algo así. Ahora te lo llevo así. Hasta una 105 de pecho, más o menos. Es poliéster, no estira. Y como veis, tiene un color... 68. 68 de lado a lado. Ala, pues más todavía de lado a lado. Ah, esto que está muy alto. Sí, está un poco alto el volumen, sí. Sí, sí. Tú cuando estás aquí sola te vienes arriba, ¿eh? Mira el fondo, André. Normalmente soy yo. Sí, es verdad. Yo... Es que cuando estamos aquí solas, pues para no aburrirnos. Sí, sí. Y a lo mejor estamos atrás planchando, ponemos la música al alto la lleva. Sí, sí. Como veis, el escote es así como una especie como de cuadradito. Pues es que no es redondo del todo. Es un poco así ovalado. La manga, pues tapa un poco el bracito. La sisa es un poco baja. Porque se ve ahí un poco lo que es el sujetador o el bañador en su momento. Pero bueno, como es muy amplio, no se ve. Justo iba a decir que como es bastante amplia la maguita y el blusón en sí, no se ve absolutamente nada por debajo. Y tiene dos aberturitas pequeñitas en la zona de la rodilla. Como veis, es larguito. Está genial porque no a todo el mundo le gusta ir a la playa de corto. Como pega bastante el sol, a lo mejor de camino o demás, nos gusta ir un poco tapaditas. Como veis, es muy fluidito, es así muy ligerito, muy finito, muy fresquito. Es muy fluido. Y bastante colorido, favorecedor. Por delante y por atrás tiene el dibujo, el mismo dibujo, sí. Exactamente, el dibujo así como étnico, ¿no? Sí, es como si fuera mandala con étnico. Sí, mandala o algo así. Tribal, por aquí. Sí, no sé. ¿26, 99? Sí, ¿no? No está etiquetado. 26, 99, dos colores, talla única. El turquesita y el fucsia, con azules negros. Mira, una chaclita, una pala y el bañador debajo y para la playa. Pues a la 26, 99, talla única hasta una talla XL, dos colores. Bueno, pues lo primero yo, ella os enseña a los bañadores, yo os voy a enseñar que tenemos gafas en la web, en la zona de complementos y es que son guapísimas. Son gafas de óptica, son gafas guays, con los cristales, con los protectores, todos los protectores ultravioleta que hay que tener. Son las hay de pasta, las hay combinadas con metálico y son una. Estas son mis favoritas, me encantan, color caramelo. A mí las de metal, siempre que hay que hacer una foto con gafas, me lo pongo estas porque es que me flipan. Sí, además que van con todo, ¿eh? Son súper bonitas, sí. A mí me gustan las de metal. No sé. Me encantan. Estas color caramelo es que combinan súper guay. Son más así, tal. Esas son más aviadoras. Sí, a mí me gustan estas. Tienen el corte súper guapo y anchitas por aquí. Sobre 40. Sí, vienen con fundita, bueno, con todo porque ya os digo que son de óptica. En la zona de complementos. Y luego, Gemma sacó un vestidín y yo os saco un blusón, camisa tipo kaftán que yo iría a la playa así, sin nada debajo. Yo sí. Sí, ¿no? Yo sí, yo sí. Yo le pondría un short. Yo todo lo que tengo para llevar a la playa son cositas así cortas. Debajo me pongo el viking y también es verdad que vivo al lado de la playa, entonces es... Yo uso en la calle y... Un short. Sí, porque me gusta mucho el short, claro. Bueno, es que a mí me rozan las piernas, ¿eh? Yo no puedo... Yo cuanto menos lleve en la bolsa, mejor. O sea, que no haya crema y botella de agua. Estoy de los de Rocimuslo. Sí, sí. Y lo he dicho, kaftán divino. Es de tipo de... Es el mismo género, es 100% poliéster. Tiene muchísima caída, muchísima caída. Este engaña un poco la talla porque sí que se ve muy ancho, pero es como el vestidito que os sacó ayer Gemma del que tuvimos reposición, que lleva una costura por aquí, entonces lo estrecha un poquito. Aún así es ancho porque yo tengo 90 de contorno de pecho y 100 de cadera y yo creo que hasta una L sí queda este. Sí, L. Hasta una L, más no. Tiene el cuello bastante abundante. Sí, tiene el cuello como el mío, que es que no es redondo, es como ovalado. Es como ovalado y bastante pronunciado. O sea que lo podéis hacer así, lo podéis desbocar, haceros un Gemma y se os ve loco. Porque mira, tengo un hombre de 55 años que no envejece. El dibujo es divino también, es un dibujo así como una mezcla de... Yo lo veo muy Versace. Sí. Este blusón lo veo muy Versace. Como los pañuelos Versace, que mucha gente con dos pañuelos hacía un blusón, pues esto yo lo veo así. Nos vino en blanco, viene ribeteado, mira qué bonito. Yo creo que la greca es... Sí, la greca es el mismo color, mira la greca. Súper chula. Nos vino en blanco, este que lo llamamos, verde o turquesa, no lo sé, bueno, este color tan divino, me lo he puesto André en el albarán y así ni... Bueno, no tuviste que pensar más. Sí, sí, no tuve que pensar. Y mostaza, este sí sé que es mostaza, mirad. Verde igual, eh. Turquesa. Turquesa. Turquesa, mostaza, súper bonito y blanco. 24,99. Y lo he dicho, pasa, pasa por detrás. Y que es muy fluido y... Hola, buenas. Esto os arregla un día de playa, pero cero coma. Y luego si os lo ponéis con un pantalón blanco, unas sandalias con un poco de tacón, sí, va a salir. Incluso hasta un cinturón le podéis poner. Sí, sí, yo lo veo. Ay, es buenísimo. Sí, es muy guapo. Es súper favorecedor. Y me lo puse con estas, que queda todavía poco. Sí, un siete que solo. ¿Solo queda el siete? Me parece que sí. Pues, eso parece que es lo que das. Mirad, esto es una maravilla. Yo las tengo de un montón de colores porque son súper cómodas. Tienen la plantilla ergonómica y se adapta a vuestro pie. Y esto es para caminar millas y millas. Hasta luego, bien, gracias. Suela de goma. Talla justa, ¿eh? Sí. Talla justa. Porque llevo un 37 y bien. Talla justa. Y 49, ¿cuánta? 45. 45. Bueno, yo siempre les cobro de más. Yo soy un poco sisena, ¿eh? Muy bien, así que tira para acá. Sí, sí, sí. Tira para acá, tira para acá. Muchísimas gracias a todos. Mira, el 39 lo cogió Fina. Ahí estamos. Dí que sí. Muchas felicidades, Mar. Gracias, gracias, gracias. Con nuestra estatura sin nada abajo. Sí, claro. Yo siempre lo voy así. Y todos los vestiditos que tengo de playa son así. No, no, que yo también voy así de corto, pero pongo un short. Pero voy a su short, sí. Pongo un short, sí. Pero yo soy tan cómoda. A mí me rozan las piernas. Da igual tener las piernas delgaditas que no. A mí me rozan. Porque yo tengo mucho más muslo y a mí no me rozan. No, da igual, da igual. Las piernas delgaditas o gorditas, da igual. Te roza el muslo o te roza el muslo. Te roza. La molla, ahí, la molla. Somos unas rozonas. Nos gusta resfriar. Nos gusta resfriar. Me rozce, ¿verdad? Pero hay truquis, ¿eh? Para el resfriegue. Bueno, espera, es que quedó muy mal. Y hay que para el roce de la musla. Para el resfriegue ya sabéis todas. ¿Cómo se hace? Me cae, pues tú ya está lloviendo. ¡Ay, qué susto, joder! Que querías hacerte el tema. Bueno, por la tarde más. Por la tarde más. Que volvemos amarillo otra vez. Chao. Hasta luego, bombones. Voy a dar a ti a que resfriegue. Ha, 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 ha